Para este 26 de mayo en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 18 grados. En Quilpuey, Villa Alemana habrá un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 19 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 19 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 21 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 18 grados. Los indicadores económicos para este 26 de mayo son unidad de fomento 24.880 pesos con 73 centavos, unidad tributaria de mayo 43.999 pesos, el dólar 608 pesos.